No sé ni cómo empezar No sé ni cómo empezar No sé ni cómo empezar Hay que dejar de crecer Para poderlo sentir Quiero besarte mil veces Y recogerte sin prisa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Quiero amarte locamente Y hacerte el amor esta noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Recoger tu cuerpo sin prisa Con diferentes caricias Y que la noche Y que la noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Voy a hacerte mía suavemente para que tú también goces Yo quiero hacer de este amor un derroche Tú sabes bien que yo quiero envolverte en mi brazo corazón Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero hacer de este amor un derroche Y besarte hasta alcanzarme día a día, noche a noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siempre estar en tu mente Yo quiero hacer de este amor un derroche 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 Yo quiero hacer de este amor un derroche